Mis universo coronó a una nueva reina de belleza Mis universo coronó a una nueva reina de belleza Será recordada por varios acontecimientos. Entre ellos, los que más sobresalen son la participación de la primera mujer transgénero, la desaparición de una de sus participantes y hasta el cambio de reglas y la introducción de un nuevo jurado compuesto solo por mujeres. Mis. Anoche, llegando al final de la transmisión de la 67ª edición del certamen, una nueva Miss fue coronada. Como varios años, la figura designada para animar el evento fue el actor y comediante estadounidense Steve Harvey. . En esta ocasión, el conductor lo hizo acompañado por Ashley Graham, Carson Cresley y Lucierra. . Uno de los momentos más esperados de la noche era el anuncio de las 20 finalistas. . Ahí, la representante transgénero de España Ángela Ponce no logró integrar el selecto grupo, pero la organización decidió homenajearla a través de un vídeo por cambiar la historia. . Después de ese momento emotivo, restó conocer a la gran ganadora. . . Las últimas finalistas del concurso fueron Sudáfrica, Tamarin Green, Venezuela, Estefani Gutiérrez, y Filipinas, Catriona Gray. . De las tres, la representante venezolana obtuvo el título de segunda finalista, mientras que Filipinas se quedó con el tan ansiado título. . . Así, Tamarin Green será la reemplazante de Gray en caso de que no pueda continuar con su labor. . No es la primera vez que Catriona Gray participa en un concurso de belleza. . . . En el año 2016, la joven de 24 años resultó tercera finalista de Miss Mundo, edición que ganó la puertorriqueña Estefania del Valle. . . Y ahora, gracias al título de Miss Universo, la Filipina acaba de regalarle a su pueblo la cuarta corona y cetro de la belleza universal. . . La celebración 2018 del concurso de belleza será recordada por varios acontecimientos. . . . . . . . . . Ahí, la representante transgénero de España Ángela Ponce no logró integrar el selecto grupo, pero la organización decidió homenajearla a través de un vídeo por cambiar la historia. . . Después de ese momento emotivo, prestó conocer a la gran ganadora. . . . . . Las últimas finalistas del concurso fueron Sudáfrica, Tamarin Green, Venezuela, Estefani Gutiérrez, y Filipinas, Catriona Gray. . 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 La joven de 24 años resultó tercera finalista de Miss Mundo, edición que ganó la puertorriqueña Estefania del Valle. Y ahora, gracias al título de Miss Universo, la filipina acaba de regalarle a su pueblo la cuarta corona y cetro de la belleza universal. La edición 2018 del concurso de belleza será recordada por varios acontecimientos. Entre ellos, los que más sobresalen son la participación de la primera mujer transgénero, la desaparición de una de sus participantes y hasta el cambio de reglas y la introducción de un nuevo jurado compuesto solo por mujeres. Anoche, llegando al final de la transmisión de la 67ª edición del certamen, una nueva Miss fue coronada. Como varios años, la figura designada para animar el evento fue el actor y comediante estadounidense Steve Harvey. En esta ocasión, el conductor lo hizo acompañado por Aley Graham, Carson Cresley y Lucierra. Uno de los momentos más esperados de la noche era el anuncio de las 20 finalistas. Ahí, la representante transgénero de España Ángela Ponce no logró integrar el selecto grupo, pero la organización decidió homenajearla a través de un vídeo por cambiar la historia. Después de ese momento emotivo, restó conocer a la gran ganadora. Las últimas finalistas del concurso fueron Sudáfrica, Tamarín Green, Venezuela, Estefany Gutiérrez, y Filipinas, Catriona Gray. De las tres, la representante venezolana obtuvo el título de segunda finalista, mientras que Filipinas se quedó con el tan ansiado título. Así, Tamarín Green será la reemplazante de Gray en caso de que no pueda continuar con su labor. No es la primera vez que Catriona Gray participa en un concurso de belleza. En el año 2016, la joven de 24 años resultó tercera finalista de Miss Mundo, edición que ganó la puertorriqueña Estefania del Valle. Y ahora, gracias al título de Miss Universo, la Filipina acaba de regalarle a su pueblo la cuarta corona y cetro de la belleza universal. La edición 2018 del concurso de belleza será recordada por varios acontecimientos. Entre ellos, los que más sobresalen son la participación de la primera mujer transgénero, la desaparición de una de sus participantes y hasta el cambio de reglas y la introducción de un nuevo jurado compuesto solo por mujeres. Anoche, llegando al final de la transmisión de la 67ª edición del certamen, una nueva Miss fue coronada. Como varios años, la figura designada para animar el evento fue el actor y comediante estadounidense Steve Harvey. En esta ocasión, el conductor lo hizo acompañado por Arley Graham, Carson Cresley y Lucierra. Uno de los momentos más esperados de la noche era el anuncio de las 20 finalistas. Ahí, la representante transgénero de España Ángela Ponce no logró integrar el selecto grupo, pero la organización decidió homenajearla a través de un vídeo por cambiar la historia. Después de ese momento emotivo, restó conocer a la gran ganadora. Las últimas finalistas del concurso fueron Sudáfrica, Tamarín Green, Venezuela, Estefani Gutiérrez, y Filipinas, Catriona Gray. De las tres, la representante venezolana obtuvo el título de segunda finalista, mientras que Filipinas se quedó con el tan ansiado título. Así, Tamarín Green será la reemplazante de Gray en caso de que no pueda continuar con su labor. No es la primera vez que Catriona Gray participa en un concurso de belleza. En el año 2016, la joven de 24 años resultó tercera finalista de Miss Mundo, edición que ganó la puertorriqueña Estefania del Valle. Y ahora, gracias al título de Miss Universo, la Filipina acaba de regalarle a su pueblo la cuarta corona y cetro de la belleza universal. La edición 2018 del concurso de belleza será recordada por varios acontecimientos. Entre ellos, los que más sobresalen son la participación de la primera mujer transgénero, la desaparición de una de sus participantes y hasta el cambio de reglas y la introducción de un nuevo jurado compuesto solo por mujeres. Anoche, llegando al final de la transmisión de la 67ª edición del certamen, una nueva Miss fue coronada. Como varios años, la figura designada para animar el evento fue el actor y comediante estadounidense Steve Harvey. En esta ocasión, el conductor lo hizo acompañado por Aley Graham, Carson Kresley y Lucierra. Uno de los momentos más esperados de la noche era el anuncio de las 20 finalistas. ¡Gracias!